Continúe en el uso de la palabra la diputada por Buenos Aires, Florencia Lampreave. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy estamos ante una nueva oportunidad histórica, luego de 13 años desde la primera presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la campaña, también luego de un largo devenir de la lucha de los feminismos, de la irrupción, de esa marea verde que incluso hoy en estas condiciones de pandemia acompaña agitando desde afuera del Congreso, esa marea intergeneracional y diversa, pero con clara presencia de pibas que reclaman igualdad de oportunidades y de condiciones para decidir. Estamos por votar este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que podríamos decir en este marco que ya es, además de una deuda de la democracia, un pendiente histórico. No me voy a detener que pensemos como pensemos o en los datos, el aborto es una realidad, el aborto sucede y que cuesta la vida y la salud de las mujeres, sobre todo las que no cuentan con los recursos para acceder a un aborto seguro. Esta es una realidad que se porte el pañuelo, que se porte, sea celeste o sea verde, nadie ha podido negar. También voy a dar por despejado el marco en el que se da esta realidad que es una sociedad surcada por profundas desigualdades sociales y de género. Pero el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como ya también se planteó durante este debate, además de ser una cuestión de salud pública, además de ser una cuestión de justicia social, es también una cuestión de género. Se trata de la autonomía para decidir de las mujeres y de las personas gestantes sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida. Y sin duda que el aborto no es una decisión deseable, y no porque necesariamente sea una experiencia traumatizante, porque lo que verdaderamente traumatiza es la clandestinidad. Pero sin duda parte de una situación difícil, no es una decisión que se toma livianamente, no es una decisión feliz y nadie desea abortar. El tema acá es el derecho a decidir sobre lo que no se desea. Cuando una persona no desea cursar un embarazo, cuando una mujer no desea ser madre. Se trata de reconocer el derecho a la autonomía sobre una decisión que si es forzada, es absolutamente violenta y sí puede ser muy traumatizante. Maternar puede ser el mayor acto de amor en la vida de una persona, pero debe partir de una decisión informada, debe ser una maternidad elegida, debe ser una maternidad movida por el deseo. Sin deseo y sin autonomía para decidir gestar, parir y maternar, no hay libertad, lo que hay es violencia, lo que hay es imposición y lo que hay es injusticia. Más aún cuando esto se da en el marco de una sociedad desigual, patriarcal y machista. Y no hablamos tampoco de autonomía en el marco o como un derecho individual, porque como dijimos se trata de un derecho para todas las mujeres y personas gestantes por su condición de tales. Todavía, al día de hoy, seguimos peleando por esta autonomía que históricamente nos ha sido negada y que hemos ido arrancando y conquistando a fuerza de lucha. Autonomía para votar, autonomía para podernos divorciar, autonomía para poder decidir y para poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, autonomía para poder construir nuestros proyectos educativos y laborales, autonomía para decidir ser madres o para decidir interrumpir un embarazo no deseado. Parece que lo que le cuesta a esta sociedad son los derechos de la libertad o la autonomía para decidir cuando se trata de las mujeres. Parece que lo que cuesta es que las mujeres tengamos el poder de decidir. Y si no, preguntémosle a Cristina, nuestra presidenta dos veces electa, la mujer que en Argentina más y más trascendentes decisiones tuvo que tomar en la historia de nuestro país y que hay que decir también es condición de posibilidad de que hoy estemos dando este debate histórico. De eso se trata entonces esta ley también, de avanzar un paso más en nuestro derecho a decidir. Esta ley que los feminismos hoy estamos por conquistar es para todas, para las que contemplan la interrupción legal del embarazo como una posibilidad y para las que piensan que esto no es posible en ninguno de los casos ni en las peores condiciones, para las que sufrieron la clandestinidad y padecieron el estigma de la ilegalidad y también para las que eligieron ser madre a pesar de todo, para las que nietas, para todas las pibas que rodean, para las hijas y para las que están por venir. Digamos, es para todas las mujeres y personas gestantes. Después de esta ley, nadie que no quiera va a tener que abortar, pero todas tendremos mejores condiciones y más igualdad de condiciones para decidir con autonomía nuestro proyecto de vida. Sin el estigma de la ilegalidad, sin miedo y sin vergüenza, sin el riesgo de poder morir, de perder la posibilidad de volver a gestar o de condicionar nuestro futuro. Después de esta ley, habremos avanzado en una sociedad más justa con igualdad de condiciones para decidir. Muchas gracias, Presidente. Que sea ley. Muchas gracias, Presidenta.